Tras defender el glamour y el romanticismo que desprende el periodismo, la mexicana Alma Guillermo Prieto, galardonada con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, afirmó que el futuro de esta profesión no está en riesgo. Estoy absolutamente convencida ahora de que no, porque, repito, insisto, somos indispensables para que funcione una sociedad moderna. Transformará el periodismo, pero toda sociedad moderna necesita información puntual, confiable, veraz, para funcionar. A unos días de recibir el premio en el emblemático Teatro Campoamor de Oviedo en España, la mexicana hizo hincapié en el glamour y el romanticismo que todavía desprende el periodismo. El periodismo, si me llamó la atención en algún momento fue porque venía con esta idea de una vida heroica, de una vida en la que uno ve lo que nadie más puede ver, tiene las aventuras que nadie más ha tenido, pero yo tengo la impresión de que para los jóvenes sigue existiendo esa visión del periodismo como una aventura glamurosa. La periodista de investigación advirtió que la profesión está en un periodo de cambio radical. No podemos caer en el eterno peligro de querer que las generaciones nuevas sean como nosotros y que tengan los mismos valores que tenemos nosotros y que todo tiempo pasado fue mejor. Quizás los jóvenes no lean todas las novelas que leímos nosotras. Quizás no tengan un interés por el arte del siglo XVIII o un interés por la historia de la Segunda Guerra Mundial o se enteren tan siquiera que en Nicaragua hubo una revolución en el 78 que nos emocionó a muchos. Es cierto, pero tampoco nosotros estamos al tanto de las cosas que les interesan a ellos. Les interesa sí alimentarse sanamente y todas estas cosas que nos parecen un poco narcisistas, pero al mismo tiempo le interesan cosas que a mí me parecen muy importantes. Guillermo Prieto recibirá el próximo viernes el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2018 por su larga trayectoria profesional y su profundo conocimiento de la compleja realidad de Iberoamérica. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en España, Notimex. De recibir esta especie de abrazo permanente que ha sido estar en Oviedo.